Lente Regional, noticias y opinión. Se logró la captura de nueve ciudadanos a quienes estuvieron comprometidos en diferentes delitos relacionados con hurto, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, uso de documento público falso, violencia intrafamiliar y actos sexuales con menores de 14 años, entre otros. Destacamos una captura en flagrancia por parte del personal del modelo de cuadrantes en donde capturan a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta que la semana pasada había sido hurtada en la jurisdicción de Florencia. Asimismo, se logra la captura de un mayor de edad y la aprehensión de dos menores quienes portaban consigo 229 dosis de estupefacientes, los cuales estaban siendo comercializados de manera clandestina, también en la parte céntrica de nuestra capital de Caquetá. Se logra la captura de un sujeto que tenía un requerimiento judicial por el delito de abuso sexual abusivo con menor de 14 años. Igualmente, entre los resultados destacamos la imposición de 161 medidas correctivas a igual número de ciudadanos infractores del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana por alterar diferentes comportamientos contrarios a la convivencia. Realizamos 53 campañas preventivas y educativas, logrando beneficiar de esta manera alrededor de 1.524 personas en temas de convivencia, en temas de prevención y educación ciudadana. Siempre invitamos a la comunidad a que informen cualquier situación que pueda poner en peligro la seguridad ciudadana y el orden público en el departamento del Caquetá. Asimismo, se confirmó la captura de dos personas y la aprehensión de dos menores de edad por presunta vinculación con el delito del narcotráfico. De otra parte, queremos hacer referencia a un importante resultado operacional que ejecutó nuestra seccional de investigación criminal, SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en el barrio La Gloria y en el barrio Villa Érica, en la ciudad de Florencia, el cual permitió la captura de dos sujetos y la aprehensión de dos menores de edad, quienes, dentro de una diligencia de allanamiento y registro a un domicilio, lograron incautar 250 dosis de marihuana, 54 dosis de cloridato de cocaína, elementos para la dosificación de estupefacientes, cuatro armas de fuego ilegales, con las cuales se venían ejecutando diferentes delitos en diferentes modalidades y una munición para el uso de estas armas ilegales. Con este operativo se logra neutralizar la actividad ilegal de comercialización y distribución de más de 344 dosis de alucinógenos. Este tipo de sustancias al mes tenían una capacidad productiva ilegal de alrededor de 79 millones de pesos como actividad de economía ilegal. Estas personas, aparte de ser dejadas a disposición de la Fiscalía, pues tenían antecedentes y anotaciones judiciales por delitos relacionados con la extorsión, tráfico de estupefacientes y homicidios, entre otros. Las capturas se realizaron en municipios como Florencia y San Vicente del Caguán, entre otros. La información que tenemos con la Cámara de Ebersomoya, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. En Cervao S.A. L.N.C.P. trabajamos con responsabilidad social para que nuestros usuarios cuenten con el líquido vital de óptima calidad. Nuestros principios corporativos nos obligan a continuar siendo una de las mejores empresas de acueducto y alcantarillado en el sur del país. Contando con altos estándares de calidad, tecnología y un equipo humano comprometido. Somos de y para los florencianos. Agua valiosa para la vida. Güida.